¡Ay, qué pesa! La cosa se acaba cuando yo creo que se acaba. ¿Mañana? Perro no come perro y el muñeco me diablo. Lo que se viene es tu verdad. Yo estoy listo. Lo que usted va a ver en estos videos va a cambiar la historia de este país. Si tiene que haber más sangre, haga más sangre.